Ahora vamos a ver el mecanismo de acción de Linesolid. Linesolid inhibe la síntesis de proteínas, esto va a ser por medio de la inhibición de la subunidad 50S de los rebosomas de la bacteria. Recordemos que los rebosomas de la bacteria tienen la subunidad 30S y la 50S, aquí 50 y aquí 30. Linesolid va a inhibir la subunidad 50S y también va a inhibir el complejo de iniciación o la formación del complejo de iniciación. Esto es que la subunidad 50S, antes de que se una a la subunidad 30S, se une con el factor de inlogación 1, el un dicho factor 1. Y ya que esto se une, ahora sí se puede unir con la subunidad 30S. Pero bueno, vamos a tener inhibición de la formación del complejo de iniciación. Entonces no vamos a tener la subunidad 50S que se una con la subunidad 30S, entonces no vamos a tener los rebosomas, o la bacteria no va a tener los rebosomas y entonces no va a ser la síntesis de proteína. Un linesolid se va a utilizar para infecciones severas, como es por ejemplo el estafilococoros resistente a meticilina, el MRSA, hay que ser el estafilococoros resistente a meticilina, y el otro va a ser el enterococoros resistente a vancomicina. Los efectos adversos del linesolid va a ser, bueno va a ser una, síndrome de serotoninérgico, si el paciente aparte de estar tomando linesolid, está tomando inhibidores de la MAO, de la monomina oxiasta, los inhibidores de la MAO inhiben el degradamiento de la serotonina. Entonces si tenemos que el paciente está tomando linesolid y los inhibidores de la MAO, vamos a tener aumento de serotonina, entonces el paciente se va a presentar con síndrome de serotoninérgico, entonces, bueno, en general siempre a todos los pacientes hay que preguntarles que qué medicamento está tomando, pero si vamos a prescribir linesolid, le vamos a preguntar si está tomando un inhibidor de la MAO. Otro efecto adverso va a ser mielosupresión, mielosupresión específicamente, o bueno, más común, la trombocitopenia, entonces el paciente se va a presentar con sangrado, y la otra va a ser la neuropatía periférica, esto va a ser, por ejemplo, la sensación de que le están picando con un alfiler, que son las parestecias, entonces, defecto adverso, síndrome de serotoninérgico, mielosupresión, específicamente trombocitopenia, neuropatía periférica, el mecanismo de acción de linesolid, es inhibición de la síntesis de proteínas, porque inhibe la formación del complejo de iniciación, que es la subunidad 50S, con el factor de inundación 1, y se va a utilizar para, bueno, para microorganismos que son resistentes a varios antibióticos, como es el enterococo, resistente a vancomicina, y es la segunda línea, para el estafilocoros, resistente a meticilina. La primera línea, antes de línea solid, era vancomicina. Te vemos en el siguiente video.